Y las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Sudalud, que para nosotros es una puente muy válida como para saber por dónde andar. Todo indica que lo que nosotros tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Es decir, hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros. Sabemos hasta aquí que todos los casos que hemos tenido son casos importados, y debemos tratar de que tarde lo más posible en convertirse en un virus autóctono. Algo que en algún momento tal vez ocurra, pero tal vez podemos hacer mucho más lento ese episodio y en el mientras tanto el ganar tiempo es muy importante. Porque ganando tiempo podemos administrar la cuestión sanitaria y la cuestión de la salud. En el día de hoy analizamos puntualmente, a partir de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, esta mañana, que es que se tomen medidas drásticas y se ataque en conjunto todo lo que se pueda atacar para impedir la proliferación del virus. Entonces analizamos el caso de las clases de los alumnos de educación primaria y secundaria, con la idea de que podemos hacer algo para evitar la circulación del virus en menores, que en verdad todos están contestes en decir que su riesgo de contagio no es importante, no se ha dado hasta aquí como un factor de riesgo para menores, que no ha causado números trascendentales de casos letales, pero que muchas veces son portadores y terminan contagiando a familiares y adultos. Entonces con esa idea hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y de ese modo también minimizar el tránsito del virus. Que no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas, las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones colaterales que las escuelas tienen, que tienen que ver con el alimento de muchos de esos chicos. Y también la colaboración que los maestros puedan dar a sus alumnos que lo necesiten. Lo que está claro es que durante 14 días los alumnos no van a tener clases. ¿De acuerdo? Desde mañana hasta el día 31 de marzo. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países límites y a nosotros mismos. Y además, porque también hemos observado que por las fronteras terrestres, en un trabajo muy importante que hizo Migraciones en Misiones, por las fronteras terrestres, vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo, que nosotros calificamos como zonas de riesgo. Así hemos tomado la decisión de que durante los próximos 15 días vamos a cerrar las fronteras y nadie podrá ingresar a la Argentina. Salvo, obviamente, los argentinos nativos o los extranjeros residentes en Argentina. Vamos a disponer desde ya mismo, no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclea en ese encuentro. Tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine. ¿De acuerdo? En el día de mañana... Ah, perdón. Vamos a disponer también mañana el licenciamiento de todos los mayores de 65 años, que es la edad que nosotros consideramos de mayor riesgo. Por lo tanto, a las personas de más de 65 años les vamos a pedir que se queden en sus casas, tranquilas, que disfruten de su casa. Vamos a asignarles, porque ellos tienen que además seguir haciendo su vida, horarios de atención específicas para estos mayores, en bancos, en centros de salud, lo que ellos puedan necesitar, fijarles una hora de atención para que en ese horario puedan ir, no tengan que tener esperas, y fundamentalmente no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente donde también puedan llegar a sufrir algún tipo de contagio. En el día de mañana vamos a reunir al Gabinete Económico Social. Allí tenemos preparadas una serie de medidas económicas a tomar para paliar los efectos de esta pandemia. Está claro que la actividad económica se va a restringir, está claro que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y tenemos que mantener la actividad económica, y está claro que en eso vamos a trabajar, y mañana vamos a anunciar una serie de medidas en ese sentido. Con el Gobernador de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, que venimos trabajando en este punto codo a codo desde el primer día, y lo estamos haciendo muy bien, con ellos dos, mañana vamos a empezar a analizar mecanismos que nos permitan disminuir el tránsito en el AMBA, fundamentalmente. El AMBA es el lugar que concentra mayor cantidad de infectados. El 70% de los infectados están en la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de minimizar también allí el tránsito, porque el tránsito de las personas infectadas permite el tránsito de los virus. Y vamos a ponernos a trabajar a partir de mañana a ver de qué manera podemos trabajar en este punto juntos para lograr ese objetivo. Yo quiero decirles que estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que teníamos o que conocíamos hasta hoy. Simplemente, como les dije a los médicos con mi lógica de abogado, yo pienso que si atacamos el problema de chiquito, vamos a evitar que crezca. Me dicen que no es verdad, que es verdad el problema va a seguir, pero lo que sí podemos evitar es que el crecimiento sea exponencial y de un día para otro nos encontremos con un problema que no podamos dominar. De este modo, vamos a tener un crecimiento del problema paulatino, de tal modo que el Servicio Sanitario Argentino pueda atenderlo, pueda controlarlo, pueda resolverlo. Así que, mi lógica de abogado ha servido en algo para esto, lo mío fue intuitivo, pero tiene lógica en el mundo de la ciencia médica. Y en eso estamos trabajando. Nadie se inquiete porque no estamos haciendo esto porque la situación se haya agravado. Estamos haciendo esto para atacar el problema y poder manejarlo, lisa y llanamente. Como dije esta mañana en algún programa que me entreviste ahora, miren, acá tenemos que luchar contra dos cosas, contra la pandemia y contra la psicosis. Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar. Como les decía recién a los médicos, especialistas que estaban allí, les contaba una sensación mía. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible, que de repente anida en alguno de nosotros y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores del enemigo. Bueno, todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar al otro. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Y en esto voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Perdón que lo diga de este modo. Ayer a la una y media de la mañana he estado buscando a un loco que castigaba a un pobre hombre de la seguridad que le estaba exigiendo que simplemente cumpla con la cuarentena, de acuerdo a lo que el sistema sanitario le impuesto. Me ocupé de buscar donde estaba, la policía de la provincia de Buenos Aires lo detectó y ya actuamos. Y lo que tienen que entender todos es que la soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina. Así que las reglas que se han impuesto de cuarentena deben ser cumplidas al pie de la letra. El gobernador de Santiago del Estero, días atrás, encontró a un ciudadano español violando la cuarentena y él actuó con la justicia santiagueña. Y le pido a todos los gobernadores la misma severidad. No es por beneficio del gobierno, porque el gobierno no se beneficia con esto. De acuerdo. Necesito que los argentinos nos cuidemos y exigemos a los responsables que cuiden a los argentinos. De acuerdo. No intranquilizarse, estar atentos, como suelo decir, déjenme usar una frase del general, pido permiso, atentos y vigilantes frente a lo que nos está pasando. De acuerdo. Si hacemos las cosas y cumplimos con las normas, si hacemos las cosas que la autoridad sanitaria recomienda, vamos a poder sobrellevar este problema. Y vamos a poder sacarlo adelante, con los daños que este problema lamentablemente va a causar, pero bueno, preservando la vida y la salud de los argentinos. Hemos también dispuesto que el cierre de todos los parques nacionales, porque allí se mezcla mucho turismo y no sabemos dónde puede haber allí contagios. Hoy nos enteramos, me contó Ginés hace un rato, que tuvimos dos casos en Tierra del Fuego que hasta acá venían sin ningún número de afectados, si han aparecido, y creo que eso tiene que ver con la circulación turística que puede haber llevado el virus hacia esos lados. Así que he dicho esto, agradeciéndole a todos la buena predisposición, la comprensión. Yo no sé si quiere decir algo, Axel Horacios, si hay alguna pregunta. Sí. ¿Alguna? Buenas noches, presidente, jefe de gobierno, gobernador, Gonzalo Cigetene. Son preguntas muy cortitas, simplemente aclaratorias. Preguntarles qué pasa con el nivel inicial, con Jardín de Infantes. Preguntarles qué pasa con el caso del subte, sobre todo, y algunas líneas ferroviarias donde la gente va muy atestada. Preguntarles si consideran quienes van a hacerse cargo de los chicos, porque solamente se licencian los mayores de 65 años. Y por último, preguntarles qué pasa con los que quieren salir de la Argentina con el tema del cierre de fronteras. Gracias. No, los que quieren salir, pueden salir. El cierre de fronteras es para los que quieran entrar. Los que quieran salir se pueden ir sin problemas. Casi todas esas preguntas van a estar respondidas mañana, cuando termine la reunión del Gabinete Económico-Social. Porque, no, el Jardín, perdón, lo del Jardín es igual que el nivel primario. Están suspendidas las clases también para ellos. Pero, casi todas las demás preguntas que tienen que ver con quién se ocupa del... Todos esos son sistemas de licencia que vamos a analizar mañana. Tenemos que cuantificar el costo y tenemos que ver cómo lo pagamos, todo eso. Pero mañana va a tener respuesta a todo eso, después de la reunión del Gabinete Económico-Social. Y respecto de los trenes y de los subtes, es algo que ya empezamos a trabajar. Tiene que ver, fundamentalmente, con el mayor problema, que es la circulación humana. Este es el mayor problema. No es la circulación de los trenes o de los subtes, es la circulación humana. Y lo que nosotros podamos hacer por atemperar todo eso, lo estamos haciendo. Mañana, entre las medidas que seguramente vamos a anunciar, es autorizar el trabajo a distancia. Es decir, que todo lo que puedan hacer su trabajo desde sus casas, lo hagan sin necesidad de moverse en la ciudad. Pero todas esas medidas, mañana las van a conocer. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Cristian Minich, de C5N. Quería consultar respecto de ciertos lugares donde también suele haber mucho movimiento, como por ejemplo shoppings, supermercados mayoristas, donde la gente con mucha preocupación se ha aglomerado para tratar de hacer compras grandes y quedarse en sus casas, si van a permanecer abiertos, si va a haber algún tipo de restricción. Y por otra parte, se había planteado la posibilidad de una cuarentena en el país. Si esto fue consultado y cuál fue la respuesta de los especialistas, quizás no sea ahora el momento, si lo sea en otra época del año. Muchas gracias. No, por favor. Estamos, todo eso es objeto de lo que tenemos que ver mañana. Porque el cierre de todos esos comercios tiene que ver también, tiene que generar efectos económicos y lo vamos a ver mañana. Una cosa es el shopping y otra cosa es el negocio de cercanía. Una cosa es el mega supermercado y otra cosa es el mercado del barrio. Los negocios de cercanía no van a aparecer ningún tipo de cierre, porque la gente además tiene que ir consumiendo, comprando sus cosas. Y lo único que nosotros estamos buscando es evitar la aglomeración de gente. En los shoppings ese problema existe. Pero mañana lo vamos a tener todo eso bien definido y bien resuelto. Mañana también lo vamos a resolver eso, porque una cuarentena generalizada para el país, mucho. Y el problema de las cuarentenas generalizadas tiene que ver también con que hay mucha producción que la Argentina necesita. Por ejemplo, la producción alimentaria. Si yo paro durante 14 días la producción de alimentos, bueno, voy a generar un enorme conflicto en la Argentina. Por eso, nosotros estamos en eso tratando de ser más... Es un tema que, como dije yo esta mañana, es un tema que analizamos, pero es un tema que tiene muchas consecuencias económicas, en muchos casos muy negativas, y que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia. Entonces, mañana ya en detalle, hoy estuvimos todo el día trabajando con Martín, y mañana ya en detalle vamos a poder con Matías Culfas ir resolviendo todas estas cosas. Tengan un día más de paciencia. ¿Cómo le va, Presidente? Fabián Rubino de Angánica. ¿Cómo está? Dos preguntitas simples y corticas. Primero está la parte humanitaria, de salud. Pero usted que estuvo con Culfas y con el Ministro de Economía, ¿evaluó las pérdidas que esto va a traer para nuestro país? Y segundo, una pregunta casi doméstica, como padre también se la pido, hablando también de las clases de los chicos. El consejo que le da a los padres, porque los chicos están contentos porque no van a tener clases. ¿Pero qué hacen con los chicos? ¿Les aconsejan que se queden en sus casas, que ganen en la calle? Porque es un problema, digamos, los chicos solos y en la calle. ¿Cuál es su consejo? Bueno, siempre mi consejo es que si los chicos se quedan en la casa, los padres traten de estar cerca de ellos. Ahora, yo sé que ellos también trabajan. Y muchas veces esto es difícil. Por eso es uno de los temas que tenemos que resolver mañana. Ver de qué modo podemos facilitar que alguno de los padres se quede con los chicos en la casa. Pero lo que hay que entender es que no estamos dando 14 días de vacaciones. Esto es lo que hay que entender. Estamos en una emergencia y necesitamos, no solamente que los chicos, sino que todos los que puedan quedarse en casa, se queden. Cuanto menos circulemos, menor será el riesgo de que circule el virus y menor será el riesgo de contraer el virus. Por lo tanto, esta vez es buen negocio quedarse en casa. Es buen negocio. Y yo quisiera que todos los que puedan quedarse en su casa, lo intenten y me ayuden, porque es la mejor forma de ayudarnos, no circulando. La otra pregunta, ¿cuál era? Las consecuencias económicas ya las evaluamos. Lo que estamos decididos es que la economía argentina no se pare. Por lo tanto, lo que mañana vamos a anunciar es una serie de políticas activas que mantengan la actividad económica en un momento en que la economía del mundo se deprime y la economía argentina también. Pero lo que nosotros queremos es que eso no ocurra y también lo que nosotros queremos es que esto no se convierta en un padecimiento mayor para los que peor están. Estamos analizando también, corregir la asignación universal por hijo, garantizar mayores recursos a los que más lo necesitan, porque si se van a quedar todos estos días con sus chicos en la casa seguramente necesitarán más recursos. Así que todo eso mañana va a estar resuelto. Presidente, por acá. Rosario Vigozzi de Radio La Red. Buenas noches. ¿Cómo va? Mi pregunta es, bueno, son dos preguntas. Primero, ¿qué formato va a tener esta definición? Si va a ser a través de un decreto, una resolución, de qué manera se va a dar a conocer oficialmente. Y por otra parte, ¿qué va a pasar el 31 de marzo? Si tienen previsto extender o está la posibilidad de que se extienda en la suspensión de clases. Los formatos son múltiples. Habrá resoluciones, habrá decretos. Son múltiples los formatos por los cuales estas cosas se deciden. Y respecto al 31, veremos. Vuelvo a repetir, esto es dinámico. No es algo estático, es algo muy dinámico. Como es algo muy dinámico, hay que ver cómo evoluciona y hay que actuar en consecuencia. El día viernes nos hicieron los especialistas que no tenía mucho sentido suspender las clases. Y hoy nos dicen, a la luz de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que tal vez tenga sentido, porque de ese modo disminuimos el tránsito de los alumnos y de los padres. Entonces, todo esto es muy dinámico. Yo vuelvo a repetirles, es una pelea con un ejército invisible que además era desconocido, porque es un virus que no conocíamos, que no tiene antídoto, no tiene vacuna, no tiene nada. Es una pelea muy desigual. No sabemos dónde está ese enemigo. Entonces, es algo muy dinámico y por eso, por eso, yo insisto en que todos entiendan que todos somos parte de la pelea y que todos tenemos que tomar el tema seriamente y que todos hacemos falta en el involucramiento de esta pelea. Si hacemos las cosas bien y los daños, los vamos a minimizar mucho. Última pregunta. Sí, presidente, buenas noches. Diego de Nicolás, día 24. Entendiendo que hay letra chica que va a salir mañana, pero le quería preguntar quizás qué aclaré a nivel educativo, porque habló de nivel inicial, habló de primaria, qué pasa con escuelas secundarias, qué pasa con universidades, y por otra parte le quería preguntar si el hecho de cierre de fronteras mantiene en pie la repatriación, los vuelos que se iban a hacer a Europa, a Estados Unidos y a otros países para los argentinos que están varados. No, los argentinos que están varados, vamos a ir a socorrerlos y traerlos a la Argentina. Eso está claro. Estamos organizando los modos, porque también lo que estamos viendo es que muchas empresas con cierta picardía no los quieren traer porque vuelven sin gente, pero vendieron el pasaje de vuelta. Entonces, estamos también actuando sobre esas empresas. No, la secundaria tampoco tiene clases y las universidades han tomado decisiones per se. La universidad es autónoma y toma decisiones per se. Ya muchas universidades han decidido no dar clases. En el caso de las universidades, confieso que yo entiendo mejor el tema. Lo veo como algo más razonable, porque en la universidad hay gente de mayor edad, los que somos el claustro de profesores, ya casi todos oscilamos los 60 años y por lo tanto allí tiene más lógica suspender las clases. Ahí tiene más lógica. Pero eso lo están haciendo las universidades per se. Y bueno, si así lo deciden, así será. ¿Ok? Bueno, tranquilos todos, muy atentos. ¿O habrá más? No, pero, 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 ¿qué? Hay mucha gente que se ha lanzado a los supermercados a comprar y compra y compra y compra y hay muchas denuncias que están subiendo los precios. No, bueno, en eso vamos a trabajar también, ya está trabajando Culfas con la Secretaría de Comercio. La verdad, la Argentina, como dije el otro día, no puede ser un país de vivos y de bobos. ¿Ok? Estamos todos pasando un mal momento. Hoy me comentaba un supermercadista que vendió ayer lo que vendió en Navidad y la verdad es que no es posible que aprovechen esas circunstancias para aumentar los precios. La Argentina de los vivos se terminó, ¿eh? Yo quiero, yo aviso para que nadie se pase de vivo. La Argentina de los vivos se terminó. Por lo tanto, vamos a actuar con lo que la ley nos, nos permite actuar. ¿De acuerdo? Y lo que sí la gente no tiene que tener temor al desabastecimiento o al potencial cierre de negocios porque no es lo que estamos previendo. ¿El alcohol en gel? ¿El alcohol en gel? ¿El alcohol en gel también ya la Secretaría de Comercio de las viernes está actuando sobre los productores y sobre los que lo venden. Ahí también estamos aplicando la ley de defensa de la competencia y no vamos a permitir, con los barbijos pasa lo mismo, que los precios se escalen como escalaron. Volveremos todos al punto cero. Y respecto del fútbol, si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no veo inconvenientes y lo que me encantaría es que por lo menos en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlos, los partidos de fútbol, no por medios de sistemas codificados, sino por la televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa, para muchos es un gran divertimento poder ver el fútbol. ¿De acuerdo? Listo, gracias a todos y a todas. Muy amables.